Viajamos hasta El Sonte, uno de los primeros lugares en El Salvador donde su población utiliza el Bitcoin. Llegamos al único cajero disponible en la zona para comprar esa moneda digital y ahí nos recibió Yesenia. Lo principal es tener nuestra Wallet, se llama Bitcoin Beach, la podemos encontrar en la Play Store o App Store. Perfecto, vamos a proceder a descargar la aplicación. Descargamos la aplicación desde la App Store, ingresamos un número de teléfono, luego el código de verificación y ya con la aplicación activada, creamos un usuario. Y listo. Luego el cajero solicita el código QR, depositamos el dinero, confirmamos la transacción y en un recibo nos detalla el monto de Bitcoins comprados, que equivale a… Mucho se habla a nivel mundial de lo fluctuante que es el Bitcoin, pero yo lo quiero comprobar personalmente. Realicé mi compra de 10 dólares en Bitcoin a las 2 de la tarde con 24 minutos, y en ese momento se me recargó el 5% en comisiones. Cuando el reloj marca a las 3 de la tarde con 24 minutos, tengo mi cartera virtual 9 dólares con 8 centavos, que equivalen a 28 mil 269 satoshis. Seguiremos monitoreando la fluctuación de esta moneda. Vamos de camino a San Salvador, ha transcurrido un poco más de una hora desde nuestra última actualización. Vamos a ingresar nuevamente a nuestro monedero virtual. Tenemos 8.98 de dólar, que equivale a lo mismo en Satoshis, 28 mil 269. Vemos que sigue bajando respecto a los 10 dólares que ingresamos a un inicio. Y transcurrieron más de 6 horas hasta llegar la noche, acompañada de un poco de lluvia. Finalizamos el día con una última actualización. 9 dólares con 30 centavos. El monto más alto en todo el día. Mañana desde muy temprano seguiremos monitoreando el movimiento de esta criptomoneda. Una de las primeras cosas que hice al iniciar la mañana antes de salir en vivo en los reportes de tráfico fue revisar el comportamiento de la moneda, que bajó 0.38 centavos respecto a la última consulta que hice. Finalizando el primer enlace del tráfico, pero yo no me he descuidado de mi cartera digital en Bitcoin. En este momento les pido un nuevo reporte. 8 dólares con 60 centavos es el monto con el que cuento en este monedero. Voy a seguir pendiente porque quiero conocer qué tanto va a variar en el transcurso del día. Finalizando el programa de TCS Noticias, hice otra consulta. Fue a las 8.17 de la mañana con un monto de 8.31 dólares y en Satoshis la cifra no varía. Se mantiene los 28.269. Adquirí 10 dólares en Bitcoins el 21 de junio a las 2.24 de la tarde. Menos la comisión me quedaron 9 dólares con 12 centavos. Revisé la aplicación siete veces. El valor máximo fue de 9.30. El valor mínimo marcó 8.31. Tengo un poco más de 24 horas de haber comprado mis Bitcoins. Son las 3 de la tarde y el monto que tengo es de 9 dólares con 30 centavos. En Satoshis también ha cambiado. Ahora son 28.272. Y es así como ha variado en un día la moneda virtual. Tatiana Arevalo, TCS Noticias.